¡Vamos! 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 ¡Téks! ¡Begondoló! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mendulj el! Ne visszafeled. ¡Gracias! ¡Gyátson! 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 ¡Gyere! ¡Jére már lámás a metro! ¡Jugy van! Lőnjünk már egy párat. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sanyi! ¡Figyelj! ¡Sanyi! Menjél már oda! Betró! menjél már oda! ¡Guergende! ¡Guerp! ¡Guerme,aroo! ¡Guerme,�� en Cáneco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sani! 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 ¡Gрать la juego! ¡Sani! 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 ¡OSE pleasant! Regenet Totally! RाiSgleson vol Squirtle ¡Gracias! ¡Gracias!